Fíjate que he tenido algunos otros emprendimientos antes de la fotografía. ¿En qué has trabajado? Híjole. ¿Muchas? Es una lista muy larga, te voy a mencionar más o menos de lo que me acuerdo. Mira, he tenido, voy a iniciar con mis emprendimientos, pues que han sido creación de cajas personalizadas para regalos, como cartón corrugado, ¿no? Sí. También he tenido un negocio de jugos naturales, de desayunos, en el que metía, pues, bueno, combos de jugos, tortas, este, mulletes y todo, ¿no? También, pues, venta de, pues, accesorios para celular, pues, en general como compra-venta, ¿no? De algunos productos y, pues, ahora la fotografía. Y antes de, he trabajado, pues, como repartidor en Uber Eats, en D.D. Food, en una fábrica de estopa. También he trabajado como recepcionista en un hotel. He estado como mesero, que es como en lo que más tengo experiencia. En diferentes lugares, como en Lillian's Coffee, en dos sucursales, en una taquería, he estado como repartidor en una pizzería. También me ha tocado, pues, meter las manos ahí a la pizza. He estado en Barra Caliente, en una guachillería. Este, he estado en un call center de Dish, donde más he trabajado. O sea, si le has pegado duro al trabajo, ¿eh? Sí, también he estado como abarrotero, cargador. Ahí me aventé un año de cargador. Este, pues, en tiendas de abarrotes, pues, ya sea o despachando, o cobrando, o de todo lo que te pueden hacer en la tienda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, más o menos esos son los que se me vienen ahorita a la mente, pero, pues, sí, he tenido bastantes trabajos. Antes, antes de eso, o sea, ya te hice la pregunta que me dijiste que era por necesidad. Antes de que me la contestes, este, cuéntame, de todas esas que me mencionaste de tus trabajos, ¿hubo, tienes alguna mala experiencia en alguna? Sin decirme, pues, a lo mejor una marca, no sé, tú dime, o alguna mala experiencia que te haya pasado en alguna. Pues, mala experiencia, yo creo que cuando era recepcionista. Sí. Sí, sí, este. ¿Por la gente o porque te pasó algo? No, como tal, tengo muy buena atención al cliente, y sé como que, pues, lidiar con muchas situaciones, este, buscando la mejor solución, pero lo que sucedió allí fue que choqué dos automóviles. Tomás. Yo no sabía manejar. Ajá. Y se me hizo fácil. ¿Qué dijiste? Pues, yo entraba de recepcionista en el turno de la mañana, 8 de la mañana. O sea, mi compañero me dice que se quedan en, en, pues, en recepción las llaves de un automóvil que está en, en la, en el estacionamiento, ¿no? O sea, era don huésped. Sí, era don huésped. Había dos carros en el estacionamiento, ¿no? El estacionamiento enorme, pero uno estaba delante del otro, ¿no? Se va, pasan como unos 15 minutos, y, este, sucede que, pues, baja el huésped. Oye, ¿puedes hacerme el favor de mover el automóvil? Para esto me regreso un poco. Yo le pregunté a mi compañero, ok, ¿es automático o estándar, no? Dice, ah, es automático. Le dije, ¿y cómo se mueve en dado caso de que se requiera? No creo, pero quiero saber, ¿no? Entonces, estoy hablando que yo tenía 17 años. Sí, sí, sí. 17, 16, por ahí. Y entonces, este, pues, baja el huésped y me dice, oye, ¿puedes moverlo? Yo bien seguro de mí mismo. Entonces, agarro las llaves, voy al estacionamiento, enciendo el automóvil, ok. Lo prendo, muevo la palanca, reverseo, todo excelente, ¿no? Voy a dar la vuelta. Algo que yo no sabía que, pues, el automóvil, pues, tenía un botoncito para mover la palanca. Este, ya sea para reversa o para ir para adelante. Y, este, pues, yo me llevé la pinta, presioné, me desesperé, le di al acelerador y, pues, me fui para atrás. Todavía estaba en reversa, no había hecho el cambio, ¿no? Y, pues, choqué el automóvil y, pues, yo creo que esa fue como de las más malas experiencias, ¿no? Pues, salí temblando, el huésped me gritó. Este, y hasta eso que tuve mucha suerte porque no me tocó pagar, este, los gastos por medio del automóvil. Porque resulta que cuando iban a ir a checar, pues, cuánto iba a ser el gasto por el golpe que se le dio al automóvil. Pues, tuve mucha suerte y chocan el automóvil en la misma zona donde yo lo había chocado. No, inventes. Y, pues, entonces, en esa parte, pues, el seguro cubrió todos los gastos. El consentido de Dios ahí, no, no inventes que eso, fue una suerte impresionante. Sí, porque yo ya quería salirme de ese trabajo porque no ganaba mucho. Yo estaba de cubre turnos. Ajá. Estoy hablando que yo ganaba 120 pesos por turno. ¿Por turno? Y nada más iba tres días. ¿Y cuánto era el turno? ¿Cuántas horas? Pues, de ocho horas, ocho horas. ¿Y te daban 120 pesos? Aproximo. ¿Por todas las ocho horas? Ajá. ¿Y no piensas que te estaban estafando? Pues, en ese momento no, era muchísimo. Dijiste, uff, ando bien. ¿No era mucho dinero? Pero, ya te daste 120 pesos. Pero, pues, decías, bueno, son 300 pesos. Son diferentes turnos. O sea, no es en el mismo. Dije, uff, me sirve, ¿no? Todo el dinero que sea, sea poquito o sea mucho, es muy funcional, ¿no? Sí, sí, claro. No, no inventes. Mira nada más qué suerte tuviste. Esa, pues, mala experiencia vaya por, pues, haberla chocado, que te has desesperado. Pero, no inventes. Estoy muy sorprendido. Lo que pasó después es, no sé, una en no sé cuántos millones la posibilidad de que ocurriera justo eso. Y te pasó, pues, que a todo dar, la verdad. Y ahora.